Y bueno, segunda parte de que hubiese pasado si los titanes tuviesen razonamiento y pensaran. Erwin protegió al gordo, lo llevaron a juicio donde reveló todo, lo que ofendió a la iglesia y le dio la custodia al cuerpo de exploración. Con la única condición de que vayan a Shinganchina y vuelvan probando que es seguro. Entonces van a Shinganchina donde ataca el titán hembra y cae en una trampa. Nota del autor, el titán hembra no llamó titanes porque si lo hiciera, recordamos que si son inteligentes, se la comerían de verdad. Así que a diferencia del historial original si le ganaron a Annie y la sacaron cristalizada. Y con eso era la prueba para volver a las murallas. Ocurre el ataque del titán simbio de manera prácticamente igual. La diferencia es que Rainer y Bertolt si pasan la prueba. Y ocurre una insurrección donde Histori es secuestrada y el gordo invade en la corte. ¿Dónde estará Histori? No importa. Darius Ackles se vuelve el nuevo Führer y permite los avances tecnológicos. Y entonces cuando iban a recuperar a Shinganchina son atacados por el titán simbio y pierden. Y se llevan al gordo a Marley. Erwin intenta negociar con Marley. Y eso es todo por ahora. 24 likes para la siguiente. Nos vemos. Chao, chao. 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 Gracias.